Nosotros tenemos, pero la acción, la extra duración, consigo los tamaños pequeños, pero sí hay mucho faltante. ¿Hay mucho faltante? Sí. Ya hace bastantes meses, porque nadie habla de dengue, pero bueno, estamos pasando por esto, que es endémico ya. Claro, ya lo tenemos entre nosotros, ya está en la ciudad de Belville. Es peligroso, lo que bueno, hay que recalcar que hay que ponerse repelente cada cuatro horas, usar ropa clara, mangas largas, bueno, todo lo que sea recipientes con líquido, sacarlos, si hay floreros hay que renovar el agua. Claro. Sí, sí. Bueno, y qué distintas variantes de off, digo off por decir una marca, digamos, comercial, pero de repelente hay, digamos, hay en aerosol, en crema. Se consigue en crema, sí, y en aerosol es el que mayor faltante hay. Sí, o sea, la presentación más grande no se consigue ya. Yo tengo stock porque me adelanté hace un tiempo ya, porque ya estaba informada de todo esto y bueno. Así que cada cuatro horas hay que renovar el repelente. Sí, sí, sí. Y claro, todo el mundo busca aerosol porque es más práctico. La crema a ponerse, que por ahí se llevan a la boca, los ojos, se gritan. Entonces el aerosol es lo que menos se consigue, porque es rapidísimo, te lo pones sobre la ropa, el calzado. Claro. Y hay versiones también para aplicar, bueno, en pieles más sensibles, pieles de bebé. Sí, hay para pieles sensibles que también se consigue y para pieles de bebé también. Muy poco, pero hay, todavía se consigue. Yo tengo stock, así que cualquier cosa. Pasen por la farmacia. Romina, Romina, uno piensa a lo mejor que con esta situación que se está viviendo la venta iba a crecer, es más, yo diría a explotar. ¿Ha pasado eso? Y estuvo un poco tranquilo, estaba bastante tranquilo, pero asimismo la gente trata de protegerse porque están escuchando tantos casos y todo, como que uno empieza a tomar conciencia, a tener recaudos y es muy importante sobre todo porque son muy confusos los síntomas. Entonces como que a lo mejor uno piensa que es un resfrío más, una gripecita o algo así, pero hay que tener cuidado y tratar de llegar a tiempo, es lo más importante. Muy bien, muy bien. Y ojalá se pudiera conseguir una vacuna que puedan hacer, que ya se está probando, pero ojalá que la puedan conseguir cuanto antes, así uno se siente un poco más protegido y bueno, y no correría tanto riesgo. Gracias. 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 Gracias.